Los asesores que tienen esos diputados, ¿cómo se asesoraron para llegar a ese tipo de acuerdos? Aumentar en telecomunicaciones, el aumento sobre el IVA, realmente son impuestos que afectan y merman a toda la economía del pueblo, realmente. Y bueno, no modifican de qué manera van a captar mayor ingreso, todos los desvíos que hay, los que no pagan impuestos, cómo recuperar ese tipo de dinero, ¿no? No, simplemente atacar a los que ya pagamos, como lo generan los diputados, nada más ahorita. Lo bueno de esto, Juan, es que también a lo largo de la semana ya se hizo declaraciones, los dirigentes nacionales, tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional, en donde, bueno, César Lava decía que uno de los principales, que no deberían de decir que el paquete fiscal no es completo, sería el PRI, y asumió una postura bastante light, desmantándose y echándole precisamente la culpa al Partido Revolucionario Institucional, a lo que la dirigente nacional del PRI, pues, recomendó a sus sanadores, precisamente, puso lo que muchos hubieran querido, Juan, lo hizo César Lava. César Lava, en la Cámara de Senadores, puso en el mismo lugar al PRI, la Convergencia, al PRD, al PT, a todos los partidos, los puso en contra de uno solo, lo que no se pudo hacer en más de 80 años. Ahora, en el Partido Acción Nacional, una sola persona, César Lava, lo hizo, unió a todos los partidos que ahorita son de izquierda, el Partido del Poder es Acción Nacional, y ahorita son de izquierda, o se unió, precisamente, en un frente único, para echar abajo este impuesto, este paquete fiscal de 2010, que ya se acogó en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores va para atrás. Vamos a ver, Santos, porque ya ves que los senadores, ellos son los representantes del Estado, y son los de procurar el Estado, realmente, era en la Cámara de Diputados en la que tenían que hacer ese tipo de reformas, y no al revés. Ahora, vamos a ver de qué manera van a apoyar los senadores, a los pueblos, realmente, que son los que vamos a pagar los platos rotos, por ellos, realmente, porque ellos sí se quedan con todos sus privilegios, y bueno, vamos a ver de qué manera el Senado apoya aquí a la ciudadanía. Vamos a esperar también, y bueno, que le echen para atrás, eran ese paquete fiscal, que realmente golpea mucho a la ciudadanía, a todo el pueblo. Ahora, aquí en el Estado de Guerrero, el panista Guillermo Sánchez, culpa al PRI al PRD por el alza de los impuestos, el presidente estatal del PAN, Carlos Guillermo Sánchez, afirmó que el PRI y el PRD intentan justificar su aval a la ley de ingresos, que implica más gravámenes fiscales a los confinientes. Dijo para no asumir el costo político de esa decisión, que no fue la adecuada, porque estaba más completa la propuesta del paquete fiscal que hizo el presidente Felipe Calderón. Guillermo Sánchez dijo que era más edéfico la propuesta del presidente Felipe Calderón, en un impuesto de 2% generalizado al consumo, porque los recursos así obtenidos venían etiquetados para atender a los mexicanos que viven en extrema pobreza. Señores, señor dirigente estatal, Carlos Guillermo Sánchez, al fin y al cabo son impuestos, impuestas a la gente que menos tiene, y si alguien vive en extrema pobreza, le cobran más impuesto, ¿a dónde va a ir a pagar? Así es, Santos. Aquí el gobierno realmente es intentado tener una esclavitud asalariada, porque realmente es lo que está generando nada más. Que sigan trabajando con menor ingreso, que intenten más o menos sobrevivir, porque ya no es ni vivir, es sobrevivir. Y bueno, vamos a ver también de qué manera ayudan realmente al pueblo, que vengan etiquetados los recursos, bueno, si inventan empresas, se generan un montón de cosas, de maneras de manipular ese dinero, de desviar ese dinero, ese tipo de recursos. Y bueno, en los programas aquí en Guerrero se tuvo problemas con el programa de piso firme. Aquí vamos a ver también que vengan etiquetados, tampoco tienen la tanta confianza, ya me parece que se ha perdido la confianza en los gobiernos, me parece. Bueno, vamos a ver de qué manera ahora modifican eso, que beneficia aquí a la ciudadanía realmente, en el nuevo paquete fiscal que hagan ahí los senadores ahora. Bueno, ya tengo ahí que en la Cámara de Diputados llamaron a comparecer al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Gonzalo Larcón, pero esta sesión, esta comparecencia del secretario fue suspendida por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el palista Francisco Ramírez Aguña. ¿Por qué? Estaba precisamente en esta semana llamado a declarar, a comparecer, perdón, en la Cámara de Diputados, prender cuentas con motivo de la closa del tercer informe presidencial y no pudo, ya que los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas quienes desde las gradas del salón de pleno lo increparon y le reclamaron de forma continua la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Entonces, Ramírez Aguña determinó que no había las condiciones para continuar con la comparecencia, en la que Rosano Larcón apenas ha intervenido durante 10 minutos, sin hacer una sola nación al conjunto laboral más importante de las últimas décadas y la desaparición de una de las paraestatales más importantes del gobierno federal. Se le dijo precisamente, recuerdo de un estado más o menos de la comparecencia, en donde también el diputado Fernández Noroña lo increpó, en donde el diputado del PRI precisamente le dijo que lo más sano hubiera sido, lo más barato, perdón, para el pueblo mexicano, sería la liquidación de este secretario del Trabajo de Televisión Social, que sinceramente, ¿dónde está el trabajo? Era también un gobierno, un gobierno federal, era el gobierno del empleo. Y en lugar de estar el general de empleo, liquidan a más de 60 mil trabajadores de Luz y Fuerza. Así es, hay problemas con el gobierno federal, precisamente a sacar más personas a ese empleo, simplemente que está generando, ¿no? De que se van a trabajo informal realmente, y bueno, vamos a ver de qué manera el secretario del Trabajo ahora hace ese tipo de modificaciones. Aquí cómo generar empleos, cómo hacer, ser facilitadores, de poner un mayor número de empresas, iniciativa privada. Bueno, porque el gobierno federal ahorita ya está quitando empresas. Ya no podemos pedir que el gobierno federal genere los empleos, sino para la iniciativa privada. ¿De qué manera se les está facilitando la iniciativa privada? A la aumentada en impuestos, ¿no? Aquí parece que el secretario del Trabajo no está cumpliendo con su obligación. Igual, es lo que se genera simplemente de que no pueda ni comparecer ante la Cámara de Diputados, precisamente por los trabajadores. Así es, Juan. Bueno, en otra información ya del ámbito estatal, en este mes de octubre, precisamente, lamentablemente, ha sido el mes más violento del gobierno de Sanferino Correblanca Galindo, ya que en lo que va del mes de octubre, aún no lo hemos terminado, y van 114 homicidios. Esto, dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Heriberto Salinas Antez, reconoció que octubre ha sido el mes más violento en lo que va de la presente administración estatal, con 114 personas asesinadas, y dijo 79 relacionadas con la delincuencia organizada. Esto fue consultado al término de la instalación de la Comisión para el seguimiento y tensión de los homicidios cometidos en agravio de las mujeres, acto que se llevó a cabo en la Procuraduría General de Justicia del Estado. El funcionario explicó que la Tierra Caliente y la Costa Grande siguen siendo las zonas de mayor violencia, debido a su colindancia con los estados de Michoacán, el Estado de México y Morelos. Pero esto no debe ser motivo, precisamente, que tengamos esta colindancia con estos tres estados vecinos, para que se susciten hechos de violencia. Se supone que por eso tenemos una seguridad pública y tenemos una Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero. Así es, Santos. Aquí es la seguridad que tienen todos, que tenemos todos los ciudadanos, para poder transitar por nuestro Estado. Aquí, precisamente, no vienen los turistas por lo mismo, la inseguridad que tenemos, las playas contaminadas, todo lo que está generando ese gobierno, y simplemente nos está solucionando muchas cosas que se tenía la esperanza, ¿no?, de generar un cambio en el gobierno. Y en la ciudadanía, bueno, estar mejor, realmente dado de bienestar. Y, lamentablemente, el tiempo de nuestro empresario se ha terminado, no me queda más que agradecer, ampliamente, el favor de su atención, esperándolos en la próxima misión de nuestro empresario. Gracias. 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 Gracias.